Nos vamos a la hermana República de Chile, ahí estuvimos la oportunidad de entrevistar a Daniel Sandoval. Él es un ingeniero en biotecnología que da clases en la universidad y desarrolla este proyecto de reciclar colillas de cigarrillos para hacer subproductos. Él nos cuenta bien cómo es la iniciativa y de qué se trata todo esto. Hola amigos, en especial a mi amiga Alejandra de Sustentar TV. Este es un video explicativo de lo que consiste mi empresa llamada Smokebox. Las presento. Pueden visitar nuestro sitio web para mayor información. Yo les voy a hacer una breve síntesis de lo que es. Nuestra empresa se dedica al reciclaje de colillas de cigarro. Todo partió más o menos en el año 2007-2008 cuando éramos estudiantes universitarios. Y descubrimos que había un problema importante porque las colillas que se fumaban en el patio de la universidad, en distintos lugares, en el aire libre. Nos dábamos cuenta que escurría un líquido color amarillo y empezando a investigar un poco más, nos dimos cuenta que era un líquido tóxico. Por lo tanto, nos empeñamos en la idea de desarrollar un proyecto que permita solucionar el problema de la contaminación ambiental producto de las colillas de cigarro que se tiraron solos. Y qué mejor que enseñar a las personas a que no boten la colilla con un buen incentivo. Y es así como se creó Smokebox, que es un sistema que permite a las empresas principalmente adquirir un contenedor especial para que las personas que fuman puedan dejar esa colilla tóxica en él. Y luego, la misma empresa se encarga de enviarnos vía correo las colillas en nuestro laboratorio acá en Chile, en Concepción. Y qué es lo que hacemos con estas colillas? Bueno, las transformamos en varias cosas. Una de las aplicaciones más importantes que hemos encontrado es el uso del ácido nicotínico que se encuentra en las trazas remanentes del tabaco no combustionado de la colilla con un fin nutritivo para plantas, en este caso arándanos. Por otra parte, tenemos otra línea de trabajo que tiene que ver con el uso del acetato de celulosa, que es la fibra. La fibra nosotros, a través de un proceso que hemos estado desarrollando en este último tiempo, da lugar a una película que es transparente, translúcida, una película basada en celulosa, que permite filtrar algunos analíticos de interés y nosotros lo estamos tratando de transformar en biopelículas, por ejemplo, para poder revalorizar algunos influentes. También parte del equipo está trabajando en el desarrollo de un anticorrosivo para la minería, en este caso un anticorrosivo que sea biodegradable, que proteja el fuselaje, de piezas metálicas que están permanentemente sometidas a ambientes salinos, ambientes con harta diferencia de temperatura, baja humedad y agentes oxidantes fuertes, por ejemplo, presencia de ácidos, etc. Nos vamos a un corte, no te muevas de ahí, porque nos queda Angelina que nos va a contar y nos va a enseñar cómo hacer un preparado para enraizar todos estos juegos que estamos haciendo hoy en día y también vamos a hablar por qué las hormigas son importantes en esto del cambio climático. Corte, ya volvemos.